Según los investigadores, la hora en que uno come es tan importante como la cantidad de comida. Carina Vélez explica. ¿Alguna vez pensó que la hora de comer es un factor que incide en su peso? Especialmente si planea perder esas libritas de más. Pues bien, un nuevo estudio así lo confirma. Este es uno de los estudios de la gran escala que realmente demuestra que a la hora de la comida es importante para lograr perder peso. El estudio puso a prueba a mujeres con sobrepeso que basaron su dieta en comida mediterránea, muchos vegetales, pescado y una pizca de aceite de oliva. Como el estudio se llevó a cabo en España, el almuerzo es la comida más suculenta e importante del día. Mientras las 420 voluntarias consumieron la misma cantidad de calorías, aquellas que almorzaron antes de las 3 de la tarde perdieron un promedio de 22 libras en 20 semanas. 5 libras extras que aquellas que almorzaron más tarde. Sin embargo, para los que viven en la ajetreada vida de los Estados Unidos, respetar la hora de la comida puede ser todo un desafío, como lo es en el caso de estas neoyorquinas. Soy madre de un niño de 2 y medio y otro de 6 meses. Por lo tanto, mis hábitos de comida dependen de su hábito de comida. Cada vez que tengo un momento libre es cuando como. Si es a las 3 de la tarde, es a las 3 de la tarde. Si es al mediodía, es al mediodía. Y aunque otros estudios dicen que las calorías son calorías, sin importar cuándo se consumen, este nuevo estudio sugiere que la hora en que nos alimentamos afecta el reloj biológico de nuestro sistema. Y es el mediodía la mejor hora para el almuerzo. Gabriela Vélez, Telemundo. En otras palabras, almorzar a esos de las 12 del mediodía y cenar lo antes posible. Ahí está la clave.